Ha sido uno de los trabajos más complicados de los últimos años y no por los daños de las tallas, que también, sino por el escaso tiempo con el que han contado para realizar trabajos sobre ellas. Ni dos meses han tenido en el Centro Regional de Restauración para adecuar estas ocho imágenes que mañana viajarán a Caravaca. Las actuaciones no han sido tan intensas como quisiéramos, pero dentro de eso, antes ya lo he dicho, prevalece ahora mismo el interés de la gente, el amor por su propio trabajo y lo que iba a ser una cosa más somera, pues ha sido una cosa más compleja, más detenida y hasta el punto de que casi podemos considerar que estas obras ya están restauradas para cuando vuelvan a su lugar de origen. Son obras de Salcillo, su padre o sus discípulos, tallas seleccionadas en distintas parroquias de Murcia, Lorca o la Ciudad Santa. Esta, destaca esta pequeña maqueta completamente desconocida. La de mayor dificultad, la piedad, porque es una pieza pequeña y los hisopos que hay que preparar son hisopos muy chicos. Y esa tiene mayor dificultad porque son muchos recovecos, que es una pieza maravillosa, espléndida, de primera categoría. Las ocho tallas se suman a otras como la Verónica o el San Juan, ambas de Francisco Salcillo, que la semana pasada ya viajaron hasta Caravaca de la Cruz. Allí ayudarán a hacerse una idea de la dimensión de la obra del imaginero murciano y su influencia en su posterior escuela. Pone en valor el patrimonio artístico y religioso de la región de Murcia. En este caso, Cristóbal Velda creía oportuno un nuevo giro sobre la figura de Salcillo, de Francisco Salcillo, que no se había todavía abordado de una manera contundente, que era la escultura y la escuela que haya pasado por Caravaca de la Cruz. Será el día 20 de febrero cuando se inaugure una muestra única que hasta el 28 de mayo se podrá visitar en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz. ¿Cómo ha hecho el aquí con estos señores?